Bienvenidos a Gona in Life Bienvenidos a Gona in Life Bienvenidos a Gona in Life Que era algo bastante importante en la historia Y al ponerlo en un sitio es cuando empezamos a viajar y pasó esta movida Incluso el personaje mismo del juego se pregunta ¿Pero dónde estoy? Pues amigo, yo no te puedo contestar Vengo aquí a resolver misterios, ¿de acuerdo? No sé si lo descubriremos algún día O si cuando termine el juego se verá el misterio Porque a lo mejor cuando se termine el juego me dice No, es que hay más cajas Que podría ser Pero bueno, lo primero y lo que me da más curiosidad De esta zona Que os diré que es la caja esa negra que se ve La mesa y lo de alrededor Lo de alrededor, no sé muy bien Dónde nos hemos metido Pero parece que estamos realmente en el vacío Un vacío lleno de mecanismos Os daos cuenta porque todo se ve como negro y tal El sitio no da buen rollo Pero vamos a examinar por supuesto Yo creo que las dos cosas de la mesa Que más me llaman de primeras Que son Ese bloc de notas o lo que sea Me lo estoy inventando Que tiene como una especie de dibujito Y la nota De A Que el tío firma como una especie de A con una S Es una cosa un poco rara Pero en todas las notas sale ese simbolito Y vamos a ver el dibujo De hecho el dibujo Juraría que es el artefacto ese del elemento del vacío ¿Verdad que sí? Un bloc de notas con un boceto del elemento del vacío Que este es el objeto que utilizamos el otro día No sé por qué lo hemos perdido Podríamos haberlo agarrado y correr ¿Sabes? O algo Pero parece ser que no funcionó Y aparte de lo que es el dibujo Aquí hay algo Algo que nos pueda servir Puedo coger esta pluma Parece que la pluma está como Como si lo acabara de dibujar Y lo hubiera soltado en plan rápido el tío A lo mejor le pasó algo Porque hay como tinta ahí en la mesa Es un poco raro Y sí que se ve como La página que está medio levantada Pero no me deja hacer nada con ello Así que parece ser que Solo nos van a dejar ver lo que es el dibujo De momento, ¿eh? No sé si tendremos que hacer algo más ahí Pues vamos a por la nota Fuera de las siete páginas de investigación El señor AS O sea, ¿os dais cuenta que es como una A y una S? Bueno, yo me lo invento, ¿vale? Pero a mí me lo parece Vamos a ver qué más nos dice Porque no entiendo De qué va a ir esta nota Una extraña sensación de movimiento Como si girara o cayera Sentí que cruzaba el umbral Y las visiones remitieron Y si su cometido Era traerme a este lugar Creo que se Refiere al elemento del vacío Y esa máquina Creo, ¿eh? El camino de vuelta Se cierra a mis espaldas Pero se abre otro hacia adelante Algo me está atrayendo Si estás conmigo Intentaré guiarte por el camino Ahora no sé si me está hablando a mí realmente Ojalá no hubieras venido nunca Ojalá seas Solo Otro de mis sueños Firmado a ese Y algo que me estoy fijando también Que me llama un poco la atención Es eso que tenemos ahí arriba Que puede parecer un símbolo raro Pero a mí, a mí, ¿eh? Me parece como las teclas de un piano ¿Sabéis cómo os digo? Esas teclas así blanquitas Con esas más pequeñas negras encima Y parece que están marcadas Dos teclas de ese piano Que lo mismo no es un piano, ¿eh? Me lo estoy inventando Pero bueno Hay dos marcadas que a lo mejor Nos indican algo en el futuro O alguna cosa Me acordaré La nota no nos dice mucho más Solo que el tío parece ser Que experimentó el mismo viaje Que hemos experimentado nosotros Hemos ido como tras de él Hemos viajado por el vacío La máquina del vacío Ha hecho algo Que hemos llegado hasta aquí, tío Bien Me gustaría saber de verdad Si en algún momento, tío Vamos a hablar con esa persona O nos va a dar información Sobre esa persona Al final del juego Y se resolverá un poco el misterio Porque me estoy quedando un poco loco Y como no, chicos Pues ahora nos toca Ver un poco el panorama Lo que nos espera, ¿no? Se ve que hay una mesa Y una caja Así que yo voy a empezar Examinando un poquito Como hacemos un poco siempre Así por encima La caja está negra, ¿no? Por ejemplo Que parece ser Que tiene una especie De dibujito por arriba Que podríamos ver aquí O sea, no tengo ni idea, ¿no? Es un dibujo No se puede hacer mucho No puedo moverlo No puedo hacer nada Pues adelante Otra cosa Hay un panel frontal Y aquí hay Un pentagrama Esto es un pentagrama de música Parecen notas, de hecho Quizás salga ese piano ficticio Y lo podremos tocar No tengo ni idea De momento por aquí Pues tocando No veo mucho Y sí que parece que hay algo Como que Para ponerlo y abrir O algo así También parece como una nota musical Una ranura con forma de estrella Típico objeto Que podemos conseguir En la caja Investigando Para abrir algo Por la parte de atrás Tenemos también Otra ranura De una cerradura pequeña Que también se abrirá Con una llave Y justo por el otro lado Tenemos también Otro panel Que este también parece Que hay un pentagrama Algo musical Y una trampilla Pues que tiene pinta De que se abrirá O algo así Creo que con la caja No podemos hacer nada A ver, me voy a fijar un poco También en estos laterales Por si hubiera algo Te deja hacer zoom Así que algo tiene que haber Sabéis lo que os digo Siempre el juego Nos hace las mismas cosas ¿No? Pero No parece que se active Desde aquí O que haya que pulsar algo De momento Vamos a revisar también Los otros lados Por aquí no me deja Y por aquí también Hay una cosita Que tampoco me deja Bien Paso 1 completado La caja está examinada Vamos a ver la mesa Tío ¿Qué tenemos en la mesa? Aquí tenemos unos puntos Ni idea Una palanquita Que esto sí que lo podemos mover Vale, empezamos ya Abriendo cosas Que no tengo ni idea De qué son Un cuadradito Parece que falta Un engranaje Y un triángulo Parece que falta Un engranaje Y estos son botones Que hacen girar Esas cosas Perfecto, tío Siempre hay un momento Al principio Cuando empezamos a abrir Una caja nueva O algo así Que estoy como un poco perdido Pero es típico Los primeros pasos Echando un vistazo Y luego ya Algo nos dará una pista Sobre otra cosa Eso es como siempre funciona Tenemos aquí simbolitos Que no tengo ni idea De qué son Esto no se puede girar Ni mover Ni nada por el estilo Vale ¿Qué más tenemos aquí? Simbolitos raros Que parecen soles Podrían ser engranajes Tengo ni idea, tío Sí que parece que aquí A lo mejor se puede mover esto Sí Y esto Con esto tenemos que Indicar Varios símbolos Vale Ojito que ya voy uniendo cosas Esto podría ser Relacionado con lo que hemos visto antes Que tenía puntitos Así que de ahí podemos sacar algo Algo más que se vea por este lado Yo creo que no Excepto esto Que también parece una cerradura Hemos visto un poco todo Ahora hay que ponerse las pilas Empezar a pensar, tío ¿Qué relación, tío? Puede haber con todo esto Tenemos los puntitos estos Pero no veo nada Así que vamos a usar, por ejemplo Nuestro querido monóculo de rayos X Con poderes especiales Para ver si vemos algo En lo que sería la mesa En la caja o algo así Bien Aquí tenemos una mano Bien, amigo Dime que esto abre algo Porque sería la bomba Ahí lo tenemos Perfecto, tío Necesito objetos Algo con lo que continuar Investigando ¡Amigo! O sea que por ese lado Se abre algo Y por aquí nos dan El engranaje triangular Necesitamos dos engranajes Así que solo hemos sacado Una parte Y de momento Vamos a ir poniéndolo Para ver qué hace, tío Sí que os diré Con la experiencia Que tengo en el juego De Errum y tal Me imagino Que esta caja Por lo que he visto Parece más corta Que las otras Pero veremos Vale, eso activa una movida Y eso abre Otra cosa Que está por ahí Muy bien ¿Y esto qué es? Parece como una especie De minijuego En el que a lo mejor Tenemos que poner Todos estos solecitos Azules ¿Sabéis lo que os digo? O sea, hacerlo de una pasada De tal manera Que todos se queden Hacia el mismo lado Podría ser Vamos a ver Cómo lo hacemos Que ese es el tema Podríamos pasar por aquí Ese se queda azul Esto por aquí Eh, no Ahí ya me he liado un poco Podríamos ir por arriba No Esto no sé muy bien Cómo lo vamos a hacer, tío Vale Esto está aquí bien Y esto por aquí Vale Y se ha abierto Otra movida Que ya sí que no tengo ni idea Eh, wow Se ha reiniciado solo No Eso ya lo hemos activado Así que tengo que activar La La mueca esa Es que ¿Cómo lo describo, tío? Esa cosa que hay blanca abajo Lo tendríamos que activar Así que obviamente Esta manera De abrir los soles No nos sirve Tenemos que hacer otra Para acabar Aquí abajo No sé muy bien Si me estoy explicando bien Pero es que es difícil de decir Así que vamos a intentarlo Por ejemplo Así Pero claro Si bajo ahora Se vuelve a desactivar Vale Puedo Pasar por aquí Pasar por aquí Vale, sí, sí, sí Esto me va a servir Chicos Ahí lo tenemos Y activo la segunda pestañita Que esto tiene un interruptor Muy bien Dime para qué sirve eso, tío Va a salir otra caja Dámela, amigo Yo te la abro ¿Qué caja ¿Qué caja es eso? Una esfera de metal Hay algo extraño En ella Echemos un vistazo Vale, hay algo por dentro Que se mueve Podría ser esto Ahí lo tenemos Es un botón Y esto Abre La esfera Estoy un poco mal colocado Para abrirla desde aquí Bien, lo giramos por aquí Y lo tenemos abierto, tío ¿Quieres abrir la tapa del todo? Gracias ¿Qué es esto, tío? Vaya ingeniería más loca Vale, tenemos el otro engranaje El que es cuadrado Un engranaje pequeño Y este objeto ya no lo han quitado Así que no tenemos que hacer más Perfecto Vamos a volver a hacerlo Y ahí tiene pinta de que se va a abrir Otra cosita para nosotros, tío Quiero más notas, tío Quiero más malditas notas del señor X Para que algo nos deje claro, tío Esto es un cajón Y tenemos mil cosas dentro Vale, esto se puede coger Unas cartas de tarot Viejas y descoloridas Y el mecanismo en forma De estrella En una forma Algo peculiar Muy bien, tío Sigo rayado con el tema De los simbolitos Y de los puntos Que estaba por ahí Pero vamos paso a paso Vamos a usar Lo de la estrella En la caja Ahí está Y a ver qué pasa Esto se está moviendo Las alas que tenemos alrededor Y no la caja Esto es rarísimo, tío Pero se puede girar Parece una caja de música Escucharlo Y hay un objeto Pero No puedo cogerlo, tío Esto solo tiene tres posiciones Es decir Esta Esta Y la otra Vamos a probar A mover esto A ver qué hace Se ha movido algo Sobre el pentagrama De arriba Y se ha movido Al de abajo Pero Es que estoy flipando, tío ¿Qué le pasa a estas cajas, macho? Cada vez tienen menos sentido Y nosotros tenemos que continuar, tío ¿Qué es esto? No lo entiendo No entiendo ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Puedo volver a moverlo? Sí que puedo Pero ¿Y esto para qué me sirve? De momento yo creo que para nada Hemos conseguido una pieza Pero no me dice Absolutamente nada, tío ¿Y cómo podríamos pararlo ahí en medio? ¿O qué es ese objeto? Es que ni siquiera me deja verlo bien Vale ¿Podríamos hacer algo con eso? De momento no lo sabemos Así que voy a seguir investigando Por esta zona Con las cartas del tarot No podemos hacer nada, ¿verdad? Simplemente Nos pone que están ahí ¡Cuidado! ¿Cuándo se ha abierto esto? Que no lo he visto, tío Una placa de metal ¿Qué me estás contando? Lo he bajado y lo he subido varias veces Y no pasaba nada Y ahora está de repente Vale Voy a volver a moverlo Por supuesto Para ver si puedo coger El otro objeto que hay arriba Ahora está cerrado ¿Lo estáis viendo, tío? Me estoy quedando muy loco con esto, eh Te lo digo No entiendo nada Ahora lo subo Y sigue O sea Estaba viendo otro objeto encima ¿Os habéis dado cuenta? Vale, no pasa nada Vamos a ver ¿Qué es este objeto, tío? Porque Ah, vale, vale, vale Hay una zona Donde había dos puntitos Que a lo mejor puede encajar eso ¿Qué sería esto? Es que a ver Esto tiene como dos muecas Pero son cuadraditas Igual sí, eh Vamos a verlo Bien Vale, esto se gira Y se abre algo, tío Vale Llama algo más, tronco Estoy perdido El piano Sabía que iba a haber un piano, tío Por el dibujo Vale, entonces Solo tenemos que ver la nota Y ver cuáles eran las teclas Que estaban señaladas Ahí está Abierto del todo Lo he hecho De coña Vamos Ni siquiera tenía sentido con el dibujo Yo pensaba que eran otras teclas Pero ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hay ahí dentro? Parece una ranura de monedas Pero ¿Qué monedas, macho? Yo no tengo dinero, tío ¿Qué queréis? ¿Robarme el dinero? Además de La cabeza, tronco Toque la tecla que toque No pasa absolutamente nada en el piano He encontrado algo nuevo, chicos Cuando se han movido Estas cositas doradas Ahora sí Salen Lo que serían los puntitos Con unos símbolos Y tenemos Un triángulo En el 1 En el 2 Tenemos una espiral con cruz Y una S Así que vamos a ver Si poniendo eso en el otro lado Podemos sacar algo El 1 era Un triángulo El 2 era La espiral Con la cruz Con la cruz Y el tercero era Una S Que podría ser esta Sí Bien, tío La moneda Una moneda Para tocar el piano, tío Es un piano Es un piano que cuesta dinero ¿Sabéis cómo os digo? Es una movida muy rara Pero vamos a ponerlo Es como una caja de música, tío Y ha sonado algo Nos da como una melodía Que podría ir relacionada Con algo de los pentagramas Que hay por todas partes De la caja y tal Pero No sé No sé si Tiene algo que ver realmente Vamos a probar una cosa Voy a intentar repetir la melodía Va bien Dime que hay algo guapo Ahí dentro ¿Qué es esto, tío? Un mango de metal Un mango de metal Dos mangos de metal ¡Aprende a contar con hora! Bien, tío Hemos resuelto el tema del piano Yo pensaba que a lo mejor Era algo de los pentagramas, tío Ya Mi cabeza da 50 vueltas, tío Con este juego Bien, tenemos Es que pienso de más y todo ¿Sabéis lo que os digo? Tenemos dos Dos mangos, tío Dos mangos que no sé muy bien Para qué nos pueden servir Tienen una forma como hexagonal Así que investiguemos Si podemos ponerlos en alguna parte Utilizarlos para girar algo No lo sé muy bien Pero en la zona de arriba de la caja ¿Hay algo más que podamos ver? No Aquí arriba Había un par de cositas Un par de simbolitos Pero creo que esto no va a servir Para nada más, ¿no? No estoy seguro de ello Acabo de entender, tío Lo del maldito panel de ahí Bien Vale Entonces Esto me sirve para moverlo Es que yo a veces No me llega al cráneo ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Vuelvo a mover la clavija Y si lo muevo a la partitura correcta Esto se abre No, tío ¿En serio? Vale Pues tiene que ser la otra Una de las partituras Hace que se vea algo dentro Que es esta Y tenemos otro objeto Bien Bien, tío Una llave Una llave Esta llave sí que podría abrir La parte de atrás de la caja Tiene pinta Tiene pinta, por favor, tío Dime que sí Bien Vamos, chicos Vamos Este es el camino, tío El camino del misterio Esto que narices es Un simbolito Me suena que era este No sé por qué Pero Me suena que podría ser este ¿Qué simbolito es este, tío? ¿Esto nos indica algo o no? Solo hay una Unas flechitas Y una de ellas está De color Y las otras no Sí que en esa flechita Pone que hay tres puntitos Bueno Se ven Y algo más abajo Que no distingo ya muy bien Pero ¿Qué puede ser eso? Ese es el tema Está pasando algo aquí, tío Está pasando algo aquí Mazo de raro Esta flecha ha cambiado Y creo que he estado Porque así Entre corte y corte Como que me tiro un rato Explorando, ¿no? Así a mi rollo, ¿no? Creo que he movido esto Y se ha cambiado la flecha Vale, tío Ya lo entiendo Es que aquí hay otras flechas De oro Y esto cambia Y aquí hay dos símbolos ¿What? Vale ¿Y qué hago con esto, tío? Es que Cada paso que doy Es como ¿Dónde he llegado, tío? ¿Dónde narices he llegado? Vale Tenemos dos símbolos Ese Que son como dos C's Y este Que son notas A lo mejor tenemos que ponerlos En el otro lado O en las otras posiciones Para que funcione No tengo ni idea Pero vamos a probar Voy a poner las dos C's Ahí Es que podría ser Porque eso no me dejaba moverlo Para ninguna parte Y luego en el lado derecho Es que gira toda la caja Fijaros en la parte de abajo Ahora cuando lo volvamos a mover Y en este Ah, no puedo, tío Notas musicales Hemos puesto Los dos simbolitos Que habíamos pensado ¿No? Que creía que era el mismo Que hemos puesto antes Perfect Ahora lo cambiamos A la siguiente posición Y parece que se ha abierto algo Fijaros, eh El Lo que sería la parte de abajo Gira por completo Bien Tenemos algo aquí, tío Son dos botones Madre mía, tío La caja está a puntito de caramelo Una combinación de números ¿Qué dices? No había números en ninguna parte ¿Y esto qué es, tío? ¿Y esto gira, tío? ¿Qué? Me quedo todo loco, tío Bien Tenemos Simbolitos muy raros Que se ven con el monóculo Pero ¿Esto qué es, tío? Son los números que necesitamos Estoy viendo un 5 Un 7 Y un 3 Sí 5, 7, 3 Madre mía, tío Vamos, 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 tío No hay que pararse con esto Estamos en racha Vamos 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 encontrando las soluciones a esto 5, 7, 3 Venga, tío Dime que sí Bien Aquí Una ranura para algo Podría encajar esto Y esto Y podría girarse ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Puede girarse Pero no sé para qué Vale, cuidado Aquí tenemos unos cuadraditos Muy raros Se ve algo con el monóculo Por este lado Y si giro Esto Se ven otros lados De un cubo Vale Esto nos señala algo Pero No sé el qué Nos señala algo A ver Obviamente creo que tiene Tiene que tener algún tipo de relación Esto con lo otro Pero No sé cómo señalar Algo aquí Wow Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Que esto es rarísimo Tío Esto es mazo, mazo De raro No sé cómo va la movida Pero girando aquí Hay veces Que los huecos Se ponen aquí Y podemos mover estas piezas No entiendo este juego Tío De verdad me va a reventar el cráneo En algún segundo O sea Lo tengo claro Tío Porque es que no me empapo De nada Hay cosas que no tienen sentido Y entonces se va completando Por lo tanto Si giro Por todas partes El cubo debería estar completo Cuando tengamos todas esas piezas puestas Es lo que tendría sentido Pero El tema es que tenemos que girarlo De tal manera Que nos cuadre Con lo que tenemos Estoy entendiendo Tras media hora Dando vueltas aquí Como si fuera inteligente Me he dado cuenta de una cosa Y es que Realmente lo que vemos al otro lado Es la parte de atrás del cubo No parecía demasiado complicado No en un principio Pero bueno A mi esas cosas me cuestan Por lo tanto Tenemos que hacer Que esto Este colocado De una manera Que nos venga a nosotros bien Por lo tanto Tengo que girar Esto Hacia ese lado Para que me cuadre Con uno de los cuadritos Que me quedan Y me falta solo uno Solo uno Que está No se muy bien En que dirección Tío Los cubos de Rubik No han sido mi fuerte nunca Pero juraría Que así Nos podría valer Creo que si Lo he colocado bien Ahí está Le damos la vuelta No Y está en la zona superior Vale Tengo que hacerlo al revés Tiene que estar En esta esquina Para que al darle la vuelta Vale Entiendo Vamos a hacerlo Así Así Y así Ahora si Si le doy la vuelta Por completo Se queda en la zona De la derecha de abajo Si señor Vamos tío Vamos Me ha costado Tío Los jugos de Rubik He hecho alguno Alguna vez Sabéis lo que os digo Pero No es mi fuerte Una gema roja En una placa de metal Pues que bien ¿No? Eso se cierra Eso se abre Parece que es la tapa De la propia caja Que se va a abrir Y por ahí sale otra cosa Tío No os diré mucho Pero esto tiene pinta De que es una especie De puzzle De los elementos Que siempre Hemos tenido en el juego Siempre había elementos De distintos colores Y tal Entonces Nos podría faltar Una pieza aquí Que podría ser esto Si quitáramos eso Y lo colocáramos Pero Creo que de momento No podemos Vale Nos falta Una gemita por ahí Que yo creo que la podemos sacar Con esto Pero Vamos a echar un buen Vistazo por aquí Por ahí no se ve nada Solo se ve el hueco Esto tenemos que completarlo Y hay otro objeto Que ha salido Que es Una especie de lupa Aquí hay hueco Para algo Triangular Y circular a la vez Que podría ser esto ¿Y qué? Muy bien He puesto ahí Esa Esa gema Ahora ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir sacando a las demás? A lo mejor Solo tengo que llevar Esos huecos En los que hay Gemas A este sitio Para sacarlas Por el otro lado Madre mía tío Soy un artista Cuando quiero Porque otras veces No me sale Bien Entonces solo tenemos Que arrastrarlo tío De tal manera que Claro Pero no va a ser fácil No va a ser fácil Porque tiene pinta De que es complicado Tiene un poco de pintilla De que puede ser complicado Pero no tío He jugado algún juego De estos de arrastrar Y estos si que no se me dan mal Ahí lo tenemos Venga Tenemos otra gemita Perfecto La gema verde Y nos falta una tío Solo una Que es la amarilla Que está un poquito Encerrada por ahí Esto es amarillo ¿Verdad? Pero creo que se puede Porque si esto Lo movemos así Voy metiendo las piezas Al fondo Ahí está tío Lo tengo tío Vale Este Si que se ha dado bien Ah no Tengo que sacar Esta de aquí Pero podría ser Así de fácil Si señor Bien Tengo la última gema Una gema amarilla Un día duro La caja Os juro que Pensaba que iba a ser Más fácil De verdad Aquí lo tenemos Y esto Que Que pasa con ello Podríamos mirarlo A través de la lupa Con el monóculo Y nos da una movida Más o de rara Claro que podría ser eso ¿Verdad? Igual a lo mejor Podemos cambiar Las gemas de posición Para que nos dé algo Tío Me estoy volviendo Un poquito loco Hoy Esta caja De verdad que ya me parece El remate Para terminar el maldito juego Porque no es nada sencillo O sea me ha dado unos puzzles Muy raros Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí hoy Porque de verdad Me voy a volver loco Chicos Creo que nos queda Nada y menos Vamos a abrir esta caja En el espero Episodio final de The Room En el cual Resolveremos absolutamente Todo En lo que hemos estado trabajando Chicos Espero como no Que os haya gustado El episodio de hoy Porque madre mía Vaya puzzles Más locos Tío Pero lo hemos conseguido Si o no Si Seguimos adelante Con los misterios Y si os ha molado Si habéis llegado hasta aquí Seguramente que si Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Esto es gonna Life Esto es gonna In life Esto es gonna Life Esto es gonna In life Life